¿Sabías que el 9 de mayo es el día de Goku? ¡Ahora ya lo sabes! Warner celebra el Goku Day ¡No sabe cuánto esperé por esto! Con un mega especial de 24 horas ¡Allá vaya! Únete a los fans de todo el mundo y revive los mejores momentos de Dragon Ball Esta vez te tengo un regalo gigantesco solo para ti Goku Day Siempre en Warner ¡Suscríbete al canal!